Última parte. Como siempre, lo importante de todo esto es que lo practiquéis. Podéis ver todos los vídeos si queráis, pero aquí la manera de aprender es practicando. Así que yo os propongo los siguientes tres ejercicios, que estos son ya los últimos tres ejercicios de esta primera temporada que os propongo. Todavía queda un vídeo más, que será el vídeo de despedida, pero esto es lo último que vemos ya de la primera temporada. Sé que nos quedan muchas cosas por ver, pero eso lo veremos en la siguiente temporada. Ahora de momento me voy a tomar un descanso porque llevo casi, a lo tonto, a lo tonto, casi más de un año ya haciendo los tutoriales. Así que voy a seguir avanzando por otros frentes. Y es muy importante que practiquéis. Así que, como ejercicio número uno, os propongo uno en el que tenéis que hacer un transmisor que transmita dos cadenas. Como siempre os he dejado aquí los ejercicios. No sé si en este vídeo lo vais a poder escuchar, pero si no os he dejado el enlace ahí en YouTube. Hay dos cadenas que van a estar almacenadas en ficheros y las seleccionamos mediante un interruptor. La cadena uno, la cadena dos. Y al darle al pulsador, se envían. Aquí en este vídeo no se va a ver muy bien, pero si lo ampliáis lo veréis un poquito mejor. Veis las dos cadenas seleccionadas. Os he dejado los detalles de cómo se implementa esto. En este vídeo, tenéis que modificar el transmisor de cadenas para que, en vez de transmitir según un número fijo, en vez de especificarle el tamaño de la cadena, la cadena tiene que acabar en cero. Es decir, que va a empezar a transmitir y cuando vea que el carácter es un cero, ya se debe parar. Y las lecturas se deben hacer desde ficheros. Los detalles están aquí y están en la colección. Como ejercicio número dos, os propongo que hagáis, que coloquéis un spinner, que pongáis el sensor de infrarrojos y que detecte las pasadas, pero que la FPGA envíe en dígitos ASCII para poderlo ver también desde cualquier terminal serie, desde el Arduino, desde el móvil, desde donde vosotros queráis. Es un contador de 0 a 99. Cuando llega a 99, vuelve a empezar y lo veis aquí en el terminal. Insisto que esto es un terminal ASCII, con lo cual tenéis que hacer la conversión de ASCII a binario. Y lo mismo, todos los detalles y las sugerencias de cómo os sugiero que lo implementéis, os los he dejado aquí y los detalles en la propia colección. Y como último ejercicio, pues vais a hacer un control de Frankie, pero mediante las teclas del ordenador. Metéis aquí el terminal de comunicaciones y veis, con tres teclas mandamos a Frankie a tres posiciones prefijadas, con las teclas Q, W y E. Y luego con el espacio activamos el modo de disparo y al volverle a dar al espacio apagamos ese modo de disparo. Además, este servidor hardware me debe devolver con la palabra OK y un barra N cada vez que recibe alguno de los caracteres que son correctos. Bueno, y como siempre, también tenéis los ejercicios libres, que en este caso ya la cantidad de ejercicios libres se dispara, se pone a hacer muchísimas cosas. Si no sabéis qué hacer, pues bueno, yo os recomiendo que, os sugiero que si tenéis algún módulo HC-05, pues los ejercicios básicos que están pensados para que los hagáis desde el PC, yo os propongo que los hagáis desde el PC, pero como ejercicio libre, si queréis, pues podéis meterle el módulo HC-05 y hacer alguno de ellos, pero controlado desde el teléfono móvil. Esto es todo, desde Obijón Academy, que las FPGAs libres os acompañen.